La contingencia ambiental no es pretexto para que la Dirección de Sanidad y Limpia no realice su trabajo, ni tampoco es pretexto para que los ciudadanos dejen sus desechos en la vía pública, sobre todo en donde hay alcantarillas que pueden obstruirse en caso de que comience a llover. En esta ciudad el problema de la basura es una situación bastante compleja. Se estima que entre 280 y 300 toneladas diarias se recolectan mediante los aproximadamente 36 camiones recolectores con los que cuenta precisamente la Dirección de Sanidad y Limpia. Claro está que también existen cuatro uniones de recolectores de basura de paga o por cooperación, como dicen ellos. La realidad es que Uruapan oficialmente tiene más de 350 mil habitantes y cada uno de ellos, según estudios, produce al día mínimo un kilo de basura. Esa es la realidad de los desperdicios en la ciudad. Los desechos sólidos se acumulan en las calles y la responsabilidad es tanto ciudadana como gubernamental. ¿Ya vio el montonzote de basura que está allá con conchón y todo? Sí, aquí en el siguiente también. Sí, pues, ¿qué opinan de esa situación? Está mal, toda la gente ahí saca toda la basura ahí. ¿Qué sugiere que debemos hacer con la basura, joven? La basura casi no pasa tampoco muy seguido, también tarda en pasar. Casi no pasa lo que hace la gente, pues tiene mucha basura, pues la sacan en la esquina. Pero lo que hace si pasa el carretón, pues la saca uno, pero no pasa el carretón muy seguido. Entonces, ¿tantito uno como ciudadano y tantito la autoridad? Es parte de los dos, es parte de los dos. ¿La gente la deja ahí cotidianamente? Sí, pero por las tardes viene el camión y la recoge. Oh, ya, ya. ¿Y viene diario el camión? Sí. ¿Y usted cree que le da buen aspecto, da mal aspecto? ¿Qué sugeriría? Pues que en cuanto la gente saque la basura, la recoja el camión. Creo que es lo correcto. ¿No estaría bien también que la gente se esperara a que venga el camión para sacarla? Sí, pues es lo que comúnmente se hace. Claro. Ahorita platicábamos con otro ciudadano y nos decía que en parte los ciudadanos tienen la culpa de esos montones de basura, pero en parte también el gobierno. ¿Usted qué opina de eso? Pues para mí la gente, porque pues creo que ya saben y se les avisa que va a pasar el camión de basura, entonces pues en cuanto pase el camión de la basura o es la hora, pues se supone que la gente debe de sacar su basura. No antes ni después. No antes ni después. Muy bien. Con imágenes y edición de Pablo Ponce para Multimedios Televisión, Grecia Ponce.